¡Hola! ¡Muy buena gente! ¡Bienvenidos al canal! Y bienvenidos a todos a la beta de Dragon Ball Fighter Z Bienvenidos a todos, a todas Y nada chicos, estaba deseando ya que llegara este juego Que sale el mismo día 26 de este mismo mes Que tendremos con la edición coleccionista Y nada chicos, avisaros de que no se puede, no tiene modo práctica Me pueden pegar muchas palizas Y nada, vamos a empezarlo ya mismo, ¿sabéis? Así que venga Empezar partidas, sí Vamos de juego de peleas Tengo práctica, la verdad Pero este nunca lo he jugado, ¿eh? Gente, o sea que la beta cerrada no la pude jugar No soy de esos afortunados Que tienen mogollón de suscriptores Y bueno, pues nada, vamos a probar a ver este juego Subiré más, subiré más de esta beta, chicos Porque luego la subiré en cooperativo Ahora primero vais a ver yo solo Jugándolo y nada, hay mucha paliza En la versión final del juego no va a ser así Ya os lo digo yo Pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe Quizá pille alguien De que tenga mis mismas Vamos que no, error de carga Bueno, a ver qué pasa aquí Bueno, a ver qué pasa, chicos ¿Me dejan hoy o qué? Bueno, vale Error, nada, a ver Utilicen los datos del jugador Vale Ya estamos igual Empezar partida Otra vez Bueno, estos son los errores de la beta Digo yo Venga, hombre Que tengo ganas de jugar, tío A ver Error Bueno, ya estamos, tío Joder Nada, chicos Lo recortaré Hasta que me dejen jugar Esto me recuerda Al Dragon Ball Shadow Banes El 2 Que salió la beta También, gente Y no Y no No dejaba jugar La verdad Y hoy es para todo Para todo el mundo Tenéis hasta el martes Para jugarla, gente De todos los que me seguís Si tenéis Play 4 Ya lo sabéis Bueno, a ver si podéis ver algo Si no Nada Tendré que cancelar el vídeo A ver Descargando versiones más recientes Del servidor Parece ser que sí ahora, ¿no? Pues no lo sé, tío Vamos, hombre, tío Bueno, pues deciros Que El mismo día 26 Lo tendremos Y tendremos El modo historia Y el mismo Hacemos algunos directos De pelea, ¿sabéis? Veremos a ver El tirón Bueno, ya, nada Venga, sí A ver qué pasa, tío ¿Ahora? Bueno Esto lo pasaré Ahora tengo que poner aquí Venga, tío Reino Unido España 1 Bueno Bueno, ya está Vaya, vaya tela, ¿eh? De verdad Vamos a estar así media hora, tío Ya hay cinco minutos Madre mía Si lo he puesto antes, ¿eh? Antes de iniciar el vídeo Lo que pasa es que no sé Qué leche pasa, tío Vaya, vaya ¿Ya? Muy bien Muy bien Así van las betas Hoy en día, ¿sabéis? Qué guay Es impresionante, tío Madre mía Nada No, estoy Vamos Que lo dejo ¿Sabéis? Paso de jugarla Así te lo digo Sinceramente Me da suda Ya la jugué en el 26 No sé Tú verás qué problema Lo borro Y fuera Empezar partida Lo preparo una vez más Como no salga Que le de por culo Lo desinstalo ¿Sabéis? Vamos No, si este vídeo No va a llegar a YouTube Me diría hasta la polla No pruebo una vez más Que no A tomar por culo Ya está No hay más Ya está, ya está No pasa nada Es que no se puede Pues nada Ya está Lo veremos El día 26 Ya está Claro No se en combates Bueno 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 Sí, sí Aunque sea en combate Chicos Por lo menos Vemos algo Ay, qué guapo Tío Venga, ve Vale 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 Buena, buena Sí, señor Venga, vamos Vale Vale, muy bien Buenas La virgen colega Así puede hacer otro combo Gente ¡Ah, vale! ¡Muy buena, sí señor! ¡Os juro que nunca he jugado, eh! Pero bueno, la práctica de jugar a juegos de lucha es lo que tiene, chicos. No es solo subir al canal juegos de lucha, la verdad. Bueno, a ver si nos deja ahora, tío. Por lo menos hemos visto un combate. A ver ahora. Empezar partida, sí. ¡Madre, qué guapo, tío! Vaya tela, tío. La cosa es que si lo voy editando, se me queda en 20 minutos. A veremos, a ver. Bueno, hemos jugado un combate, chicos. ¡Qué guay! ¡Vaya tela, tío! De entrenamiento. ¡Vaya tela! Error, bueno. Ya tela, vaya tela, tío. Vamos a ver otra vez, gente. Nada. Dejaré el combate, sí. Ya está, chicos. A ver, no sé, no sé. Vamos a ver. Error. Toma ya. Ya directamente error. Muy bien. Pues nada. A ver, dale otra vez. Y así como van las betas hoy en día, gente. Se desencuentra el mantenimiento. ¿Quieres luchar en un combate de pruebas? Claro. Venga, otro. Ah, mira. Sí, vale. De acuerdo. Así nos vale, ¿no? Por lo menos que no vemos algo, chicos. Vamos a ver. Cargando. Que está de mantenimiento en los servidores, dice, tío. El ime plan de siempre. Vale, venga, ¿eh? ¡Madre! ¡Madre! ¡Venga, vamos! Vale, bien. Vale. Muy bien. Muy buena. ¡Ostras! Este es nuevo en la beta. ¡Ja, qué bueno! ¡Ja, ja, qué bien, tío! ¡Ja, ja, qué bien, tío! ¡Vamos, venga! ¡Contraataque, tío! Vale, perfecto. ¡No falta Krilin! ¡Vaya! ¡Vaya! Vale, perfecto, tío. Vale, perfecto, tío. ¡Muy buena! ¡Ostras, chaval, qué guapo, tío! ¡Vaya! 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 Bueno, a ver si nos deja ya entrar, tío. Vale, pucha cualquier botón, venga. Venga, aquí está la buena, gente. A ver ahora, tío. ¡Vaya! Otra vez. ¡Vaya! ¡Vaya! Nos saca cada dos por tres a la escritorio. ¡No, escritorio! ¡Madre mía, eh! ¡Qué fuerte, tío! ¡De verdad! ¡Pero para qué sirve esto, si no vale para nada! Nada, chicos, otra vez va a entrar. ¡Vaya tela! Bueno, lo voy a dejar, lo voy a dejar todo para que lo veáis. Si soy el único, no lo sé. Pero, vamos, mola que te cagas así, ¿eh? ¡Joder! ¡Vaya tela, tío! Ya, a ver si podemos echar otro combate más, chicos. Y lo vamos dejando. Empezar partidas, sí. Tenía pensado en subirlo en cooperativo, pero como funciona así de mal, va a ser que no, gente. Así que... Nada, lo jugaremos ya cuando salga el juego oficial, ¿sabéis? Que sale el mismo día 26. Quedan dos semanitas, tío. Y estaros atentos al canal, porque haré un unboxing enseñando a mi cara y todo. O sea, que va a ser 2.0. Gente, así que venga, vamos a ver. El señor se encuentra en mantenimiento. ¿Quieres un combate? Eh, sí, claro, vamos, otro. ¡Ostras! En vez de luchar ahora con el androide 18, a ver si podemos cambiar a builds. Gente, así nos vamos viendo, ¿eh? A ver qué tal. Vale, vamos a ver. No, ese no es. ¿Cómo? No puedo sacarlo, tío. Lo saco una vez. Lo saco una vez. Lo saco una vez. Vamos a ver. ¡Madre mía! No sé cómo lo he hecho, ¿eh, gente? Eh, pequeño bug, vamos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Toma ya! Ahora sí, le he sacado Vale, perfecto, tío ¿Qué hace, tío? ¡Madre, madre! ¡Vaya tela, chavales! ¡Oiga la que me ha dado ahí! ¡Un momento, eh! ¡Venga, vamos! ¡Perfecto, tío! ¡Muy bien! Bueno, no se veía muy bien este, eh Empezar partida, vamos A ver A ver si me deja ahora, tío ¡Venga ya, hombre! O mejor, ¿o ves, tronco? A ver, claro Nada, así a combates Joder, no me va a dejar cogerle a Goku Ni a Son Gohan, tío Hasta que no salga del juego Nada, ¿no? ¡Eh, perfecto! Nada No pasa nada Así jugamos, tío ¡A comer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Esta pa' qué? ¡Oy, what! ¡Ah, chaval! ¡Vaya! ¡Toma! ¡Kamehameha! ¡Venga, otro! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vamos! ¡Vale, bien! ¡Venga, vamos! ¡Vale, buena, tío! ¡Me estoy gustando con la máquina, tío! ¡Bien, bien! ¡Uy, Krillin! ¡Ven aquí, campeón! ¡Ven aquí! ¡Muy buena! ¡Sí, señor! ¡Venga, a tu pasta! ¡Joder, tío! Bueno, para entrenar viene bien esto, ¿eh? Vienen muy bien los combates estos, tío, la verdad, ¿eh? ¡Vale, vamos! Empezar partida, sí. Así nos deja ahora, tío. Metenos dentro, ¿sabéis? ¡Madre mía! ¡Vaya tela! ¡Oh, por lo menos hemos echado ahí tres combatillos! A ver... Nada, que están de prueba, gente. ¡Ah, sí, cambia! ¡Ay, está Song One! ¡Y contra Goku, menos mal! A ver si puedo cambiarlo. O no sé cómo lo he hecho antes. O no sé cómo seíre02, la verdad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sanera... Venga, va ¿Cómo se cambia? No me deja, tío, no me deja No, Krilin, no ¿Cuándo va, Krilin? Madre mía Goku, tío Hoy va, Goku contra Krilin No voy a dejarme Vencer Vamos, venga, dame Ah, mira, si te quedas parado No, te la come el fijo, vamos Venga, Goku, dame, tío Vale, no me des Míralo Ahora Ahora sí, pare contra hijo, venga Ahí está Ahí está, sí señor Venga, va, muy buena Sí señor Ahora sí Ostras, no es el tío Venga, vale, vamos Toma, ocho golpes, tío Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos ¿Qué te pasa? A tu casa Tío, ¿qué le pasa al muchacho? Qué guapo Qué guapo, tío Los personajes son iguales que en manga, eh Empezar partidas, sí A ver si nos deja ahora Y si no, pues nada Echamos otro combate A ver si nos deja jugar con Goku Vegetta Lo que nos falte ¿Quieres luchar? Claro Nada Están de mantenimiento, gente Ahí está Vegetta Contra Goku La C C-18 Vale Muy bien Muy bien It's all or nothing Fight it out Muy bien Vegetta Este sería el oficio con Vegetta, chicos Vale Pero es que Es que sale un rato Pero no me deja Vale Vale Es que no me deja cambiar, gente No sé cómo se hace, tío Todavía Mira Me he cambiado mi mapa Me he cambiado Me he cambiado Me he cambiado Me he cambiado Venga Falta frisar ¿De qué es eso? ¿De qué es eso? ¿De qué es eso? Alguien No, Vegetta, quédate, capullo Quédate, Vegetta A ver Ahí está, vale A ver si cuál es, tío Buah, si solo le queda un toque ya, tío Tú verás Bueno, chicos, pues vamos a probar otra vez más Echamos otro combate Si vale, bien Si no, pues, a ver qué pasa Contenido descargable, dice Nada Vamos a echarle el último, chicos Hasta que ya nos salga el juego Oficial Ahí está Ahí está mi equipo, chicos Este es el que siempre voy a poner Perfecto Si no lo hace la máquina no lo hago yo, tío Venga, vale Vamos a ver Ahí, ahí, Chris Vamos, tío Vamos, Goku, a ver qué tal Bueno, bien Vaya Vale, Chris era su casa Vale, vamos a ver Madre mía Vaya Vaya Vale Perfecto Venga, con Vegetta ahora, eh No Me sale un rato nada más, tío Muy buena Vale, son guardas Pues vale, perfecto Perfecto, tío Muy bien, gente Bueno, chicos Pues hasta aquí es todo Son guardas Y bueno, pues nada Muchas gracias por verme, chicos Nos veremos el próximo día 26 Con este magnífico juego Su modo historia Y el modo Bueno, el modo Sí, habrá bastantes modos Que grabaremos, chicos Y haremos directos de Del modo online Así que bueno, gente Muchas gracias por verme Nos vemos en los siguientes vídeos Y no os perdáis el unboxing Que traeremos de aquí De Dragon Ball Fighter, gente Va a estar guapísimo Así que chicos Muchas gracias por verme Nos vemos en la próxima Chao